Me rehuso a olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar en mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatarte Hay escenas en tu mente y en mi mente Tus esposas pa' que no vengas a verme Olvídame tú Mándame al demonio Y celebra nuestra ronda una con otra Te di tanto amor Que se te hizo poco Olvídame tú Porque yo aún te adoro Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras Olvídame tú Hermosa criatura Olvídame tú Mándame al demonio Y celebrando esta ruptura Y celebrando esta ruptura con otros Te di tanto amor Que se te hizo poco Que se te hizo poco Olvídame tú Tú ya me diste la luna de miel Por adelantado Porque supuestamente Íbamos a casarnos Mándame tú Mándame tú Gracias.